Hola, ¿qué tal amigos de la Opción B en TV? Gracias por estar como siempre junto a nosotros a través de la señal de JN19 y de nuestro canal de YouTube a nivel mundial en todos los rincones del mundo. Padre, ¿cómo está? Muy bien, Bechi, feliz de estar contigo. Igualmente. Con todos ustedes jóvenes que nos acompañan semana tras semana en la Opción B en TV. Recordando siempre el mensaje de nuestro amigo Porfiado, ¿sí o no, padre? Cierto, jóvenes, ya saben, si caes, te levantas. Esta opción es una opción para aquellos que siempre quieren volver a la lucha. Y en medio de sus luchas podemos caer, pero hay que levantarnos siempre, hay que buscar la ayuda necesaria, hay que ser humildes y volver con confianza y con esperanza a la lucha. Sí, se puede. Y como siempre arrancamos con saluditos, saludos que nos alientan a seguir en esta lucha, a seguir en este programa y a seguir junto a ustedes. Y por eso vamos a leer el saludo que nos ha mandado Griselda. Ella tiene 24 años y nos escribe desde México. Un saludo muy grande al país azteca que también nos ven a través de YouTube. Y dice, hola, les escribo porque me siento muy feliz con ustedes, con los testimonios y las experiencias acerca de la castidad que comparten de muchas personas. Muchas gracias. Gracias a ti, Griselda, por escribirnos. Y también les leemos un saludo desde Panamá de un joven de 22 años que nos dice, hola, quiero agradecerles y felicitarles por tan maravilloso programa para todos los jóvenes que luchamos contra corriente para evitar el pecado día tras día. Bueno, para ustedes jóvenes es justamente este programa para alentarlos y seguiremos alentándolos, presentándolos, ya que ustedes con sus saludos, con sus mensajes, nos alientan también a nosotros a seguir apoyándolos y seguir hablando de estas cosas abiertamente, dando consejos siempre necesarios para poder vivir la castidad y así encontrar el amor verdadero. Y estamos ya junto a nuestra invitada. Ella ya es parte de la casa porque hemos hablado con ella temas interesantísimos. Y la última vez, Ginette, bienvenida además. Hola, Betty, ¿qué tal? La última vez, hace algunas semanas hablábamos de lo difícil que es superar una ruptura amorosa. Hoy Ginette Oviedo nos viene a acompañar para analizar el tema de un clavo saca otro clavo. Una situación que también suele ser frecuente después de un rompimiento, ¿verdad? Así es. Hola, padre, ¿cómo estás? Hola, Ginette, bienvenida nuevamente. En casa. En casa, así es. Bueno, un clavo saca otro clavo. ¿A qué chicas no le han dicho eso? ¿Y a qué chico? A mí también me lo dijeron cuando yo era jovencito, mi papá. Un clavo saca otro clavo. Yo creo que es una frase de la sabiduría popular que de hace muchas décadas. Bueno, yo sí creo que es la mentira más grande. Porque no solamente no nos ayuda, sino que además te va a generar otros sufrimientos. Perdóname que te interrumpa, este tema lo hemos propuesto, ¿por qué? Porque una chica que sigue la opción B nos mandó una vez el dato de que había salido en un periódico un informe, no sé si era casi científico, diciendo que lo mejor después de una ruptura era sacarse el clavo con otro clavo, buscar otra compañía que eso ayudaba en no sé qué cosa. Entonces, eso para ponernos un poco en contexto, ¿por qué estamos hablando de eso? De hecho, lo leí. Leí el estudio científico que había hecho este periódico. Y sí, o sea, mira, para estos estudios científicos también está a quién se lo haces, a cuántas personas realmente se lo haces y todo esto. Pero yo sí creo que es falso. A mí también me lo dijeron. De hecho, muy chiquitas también me decían, mira, si algún momento te pasa y estás sufriendo mucho, tranquila, o sea, te considero chico que va a ver y ya está. Pero ahora yo me pongo a pensar y digo, ok, si yo busco a otra persona, o el chico busca a otra persona, ya no está buscando un amor o está buscándolo, sino está buscando una distracción y la convierte en eso, en una cosa. O sea, que eso es lo que nos lleva a buscar a otra persona inmediatamente después de haber terminado una relación. Y quitarnos a esa persona de la cabeza es nuestro único objetivo al momento de relacionarnos inmediatamente. El objetivo yo creo que es ese, ¿no? O sea, es no solo quitarnos a la persona de la cabeza, sino también es llenar ese vacío. O sea, porque cuando tú terminas una relación, ¿qué pasa? Ya no está el chico o la chica que te mandó un mensajito en la mañana. Ya no está el chico o la chica que te dice, ay, qué linda que estás, qué lindo que estás, te quiero, te extraño, oye, vamos al cine, que quiero estar contigo. No sé, cuántas cosas pueden realmente pasar en una relación. No está esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Si tú empiezas a salir con otro chico, otra chica, está todo eso. Porque de repente el otro chico sí le interesa de esa manera. Entonces, está el tema de, oye, qué estás haciendo, oye, vamos aquí, oye, qué linda que estás, qué lindo que estás, pucha, qué bueno, ay, te preocupas por mí. Entonces, hay un tema de mucha vanidad y también un tema de, voy a llenar el vacío que tengo dentro con esto. Me permiten leer un testimonio de una persona que nos ha escrito a la opción B, que va justamente a ese punto. Es una mujer y dice, es muy difícil desprenderte totalmente de los sentimientos que tienes hacia una persona. A veces, con tal de olvidarlos, tontamente queremos encontrar a alguien más para así dejar atrás a esta persona. Un clavo saco, otro clavo, ¿no? Pero es un error el querer buscar en cada persona que conoces un amor por llenar ese vacío que alguien te dejó. Jamás debes usar a alguien para olvidar a otra persona. Pues quizás tengas tu mente ocupada, pero no lo olvidarás. Creo que ustedes podrán dar razón de eso también, ¿no? Así es. Lo estás con uno, pero no olvidas al otro. Pues ya es parte de tu vida, sigue diciendo este testimonio. Además, usar a otra persona no es más que un acto de egoísmo. A nadie le gusta ser usado por otro. Podemos terminar haciendo mucho daño. Y la recomendación que da es, tienes que aprender a superar tus experiencias pasadas, a recordarlas y sacar de ellas lo mejor, lo que has aprendido, para que cada vez que venga a tu mente, no te entristezcas ni extrañes. Si no empieces a hacer las cosas mejor, ayudes a otros desde tus errores. Sabio consejo. Sabio consejo. Y mucha experiencia detrás de este testimonio que nos han hecho llegar. Se me viene a la mente una canción. Yo siempre relaciono mucho las cosas con las canciones, porque van a veces con el tema que dice, te quise olvidar, tus besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad. Así es. Es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar. Porque también está el tema en que no solamente cuando estás con la otra persona, bueno, buscas llenar ese vacío, está el tema de vanidad, está el tema también de por ahí yo puedo, sino que empiezas a pensar qué pensaría tu ex si te ve con esta persona. Ah, suscitar un poco de celos. Claro, suscitar celos. El, mira, yo estoy bien. El, mira, ya te olvidé. Cuando en verdad, pucha, se da la media vuelta y de repente está llorando. Es como una forma de tomar revancha, tal vez, ¿no? También. De demostrar, mira lo que te perdiste, ahora yo estoy bien con otra persona. Así es. Y, o sea, yo siempre les digo, cuando a veces me hablan sobre ese tema, es si a ti no te gusta que te mientan, ¿por quién eres tú para mentirle a esta persona? Para decirle, ay, sí, qué lindo que eres, no sé qué. Cuando de repente, en verdad, una vez que pase tu dolor, no vas a querer nada con este chico o esta chica. O sea, y le hiciste un gran daño porque de repente el otro chico o la chica, en verdad, sí estaba interesado en ti. Entonces, tú no eres nadie para jugar con sus sentimientos, con los sentimientos de esta persona. Y ahí tocamos el tema que menciona esta chica que nos dio su testimonio, el egoísmo. Sí, es algo muy egoísta. El querer simplemente olvidar o no soportar un dolor, llenando ese vacío, usando a otra persona, es pensar solamente, y en primer lugar, en ti mismo o en ti misma. Y la castidad, que es la virtud que nosotros alentamos entre ustedes jóvenes a vivir, a conocer, a comprender y a vivir intensamente día a día, es justamente la virtud que nos oye a purificar nuestros corazones del egoísmo. La castidad, yo les digo siempre, no es una limitación del amor, no es una represión del amor, sino es una liberación y una purificación del corazón para que podamos amar más. Y cuando sucede una ruptura o termina una relación, es importante tener ese tiempo de soledad para poder madurar, crecer y para evitar el peligro, justamente, terminar usando a otra persona para llenar un vacío y haciéndole daño a la otra persona. Claro, y sobre todo porque muchas veces pasa que uno no se da cuenta. O sea, me ha pasado que de repente, no sé, pues, ves a un amigo, ¿no? Que de repente se te empieza a acercar en ese espacio, en esa etapa de debilidad. Entonces, a veces puede ser, me pasó que yo no me fijaba, ¿no? Que la otra persona sí estaba interesada. Y no te das cuenta, todo el mundo te dice como que, oye, sí, y tú, no, no pasa nada. No, es lindo, se preocupa y nos refugiamos en él. Y te empiezas a refugiar en una persona que muchas veces no eres consciente que te estás refugiando. Entonces, sí es bueno darse cuenta, como decías, padre, que ese espacio es para ti. O sea, ese espacio tiene que ser tuyo. No ocuparlo con otra persona, no ocuparlo con sentimientos ni con sensaciones, sobre todo el de me siento bien, me siento a gusto, me siento contenta con este chico o esta chica. O sea, si no realmente, como en algún momento le dijimos, es darte ese espacio de dolor. Darte ese espacio de conocerte y de empezar a salir de ese dolor que te produce ese término de reacción. Así es. El tema que estamos tratando el día de hoy junto a Giné Doviedo es un clavo saca otro clavo. Lo vamos a seguir analizando después de la pausa aquí en la opción B en TV. Ya regresamos. Bueno, y estamos con más de la opción B en TV y antes de retomar el tema de un clavo saca otro clavo, que es la interrogante que estamos planteando el día de hoy junto a Giné Doviedo, les quiero recomendar que si ustedes quieren tener más detalles acerca de los temas que tratamos aquí, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, también en el canal de YouTube y en el blog. Pero además, si ustedes desean también ahondar en los temas, tenemos aquí, Giné tiene el libro Pureza y Sexualidad que es dirigido a mujeres y yo tengo el libro Sexualidad y Castidad de autoría de nuestro queridísimo padre Jürgen. Así que por interno nos pueden escribir en las redes sociales para obtener información acerca de estos textos. Padre Giné, yo les voy a contar una experiencia que a mí me pasó. Yo fui clavo en algún momento, sí, a mí me usaron de clavo. Entonces, claro, ahora ya me reí. O sea, de un clavo que saca otro clavo. Claro, claro, yo era el clavo para sacar otro clavo. Entonces, es bastante incómodo y es bastante doloroso, bueno, en primer lugar porque era mi primer enamorado, entonces uno está como que con toda la ilusión y toda la magia y que al poco tiempo te des cuenta que eres el clavo, pero sí, sí es una experiencia bastante difícil, aparte que uno se siente utilizada, sientes que te han tratado simplemente como un objeto que reemplaza a otro y pues que al finalmente esta persona se dio cuenta que este clavo no pudo sacar al otro clavo y me hizo a un lado, ¿no? Entonces, desde ese punto yo sí puedo decir que no debemos de jugar con los sentimientos de las otras personas. Si nosotros estamos pasando por una ruptura, por una relación, respetar ese tiempo de duelo y no jugar con los demás, porque es una situación bien difícil para quienes la hemos vivido de ese lado sentirse de esa manera. Sí. Y ya que estás dando tú tu propio testimonio, aquí hay un testimonio también, una joven que dice, desde que tenía 16 años me repitieron que si en algún momento terminaba con algún chico, esté tranquila porque siempre habría un reemplazo. Y entonces la idea de un clavo, saca otro clavo es esa, ¿no? Es decir, alguien que va a reemplazar el vacío que está dejando una persona, pero es un reemplazo o en el caso de un clavo, es un objeto, ¿no? Pero somos personas, no somos clavos. No somos clavos. Y nadie está para reemplazar a otro, porque el vacío que deja una persona por una relación es, nadie lo va a poder llenar tampoco, ¿no? Y si no sabemos asumirlo con madurez, entonces vas a terminar haciendo daño a otra persona como te hicieron daño a ti. Así es. Es como un jarroncito, ¿no? Cuando está roto y le quieres llenar agua, agua siempre, o sea, no va a aguantar el jarroncito del agua. O sea, tienes que estar bien. Yo creo que igual hemos hablado bastante de que es mentira esto, pero algunas veces ya preguntan y te dicen, bueno, ¿y qué hago entonces, no? O sea, ¿qué hacer en estas cosas? Esa es la pregunta que muchos nos estarán haciendo en este momento. Y entonces ya, no me divierto con otra persona, ¿qué hago? Bueno, en mi experiencia, a ver, siempre lo voy a repetir, si te duele, llora en su momento. Y después de eso, a mí me ayudó mucho estar con mis amigas. O sea, de hecho, mis amigas me llamaban mucho, vamos al cine, vamos a comer. Yo creo que ese tiempo es en el que te reencuentras con tus amigas. Y no solamente con tus amigas, sino te reencuentras con tu familia y contigo misma. O sea, el tiempo en el que uno está soltero, ya sea por opción propia de repente, porque te terminaron, porque terminaste o qué sé yo, es un momento en el que te ayuda a conocerte a ti mismo. O sea, a ver, ponerte a analizar qué hice bien, qué hice mal, qué puedo mejorar, qué quiero en mi vida, replantearte todas esas cosas. O sea, a qué clase de persona quiero conmigo, qué es lo que le voy a exigir, qué me voy a exigir a mí misma ahora que ya sé qué no debo hacer o qué debo hacer. Entonces, todo este tiempo ayuda a que tú puedas hacer millones de cosas. Vete de campamento, vete de viaje, no sé. Pero sí rodearte de personas que te ayuden, no que te lleven de fiesta y que te digan, bueno, vamos a chuparnos la vida, con el perdón de la expresión. No. O sea, es rodéate de gente buena, o sea, haz deporte, o sea, regresa a tus hobbies, regresa a las cosas que hacías antes de estar con la persona. Y sin que te des cuenta, la siguiente persona con la que vayas a estar va a aparecer. Y sobre todo porque alguna vez me dijeron a mí, es como un libro. O sea, tú cierras una etapa, o en este caso esta relación, y hay que cerrarla. No esperar, este, ay, ya la voy a llenar. No, la cierras. Sea lo que pase después, ya sea que empieces con otra persona, que sea tu amigo, o que regreses, o que lo que sea, es una nueva historia. Porque no va a ser lo que fue, ni tampoco va a ser la continuación. Porque ya hubo un punto final. Va a ser algo completamente nuevo. Y si no lo cerramos, algo nuevo no va a poder comenzar. Ahora, Ginette, también con el tema de que un clavo saca o no otro clavo, también podemos correr el riesgo de dañar amistades, y buenas amistades. Porque de repente, por utilizar a un amigo de clavo, estamos hiriendo a esa persona, y luego la amistad ya no va a ser igual. Claro. Y puede pasar también, como decía un ratito, que no te des cuenta. Claro, que vaya sucediendo sin querer. Porque muchas veces la chica o el chico podrían estar tan metidos en su dolor, en su tristeza, y queriendo salir, y que no te des cuenta. Bueno, al momento que te das cuenta, ponen el freno. O sea, como siempre hemos dicho, todos somos humanos, no podemos equivocar, somos frágiles. Pero en el momento... ¿Y cómo hacerlo para no herir a la otra persona? Porque se puede herir a otra persona de dos formas, usándolo de clavo o rechazándolo. No, ya siendo muy directo. Bueno, creo que, este, nada, de repente ya no hablar tan seguido con esta persona, este... No darle tantas alas, ¿no? Yo creo que no sale tantas alas, ¿no? O sea, porque de hecho, o sea, si empiezas a salir mucho con esa persona, hablas un montón y todo, ya es darle un paso, ¿no? O sea, le estás dando un espacio, le estás abriendo una puerta. De repente por ahí tener un poco más de cuidado. Y bueno, si en verdad ha pasado, ¿no? Que de repente la otra persona no entiende, ya hablarle completamente claro, ¿no? Porque sí es real que necesitamos un espacio para nosotros antes de poder empezar otra relación. Porque si no, ¿cómo podrías empezar algo nuevo si no has terminado de curar algo? O sea, ¿cómo podrías, no sé, pues intentar a correr si todavía aún no puedes caminar bien? Yo quiero decir algo también sobre esta mentalidad, un clavo saca a otro clavo. Es, no quiero sufrir. Me siento emocionalmente destrozado, destrozada porque me terminó la relación. Y porque no quiero sufrir, entonces busco a otra persona que momentáneamente me calme ese dolor, ese sufrimiento. Hablábamos de que es un acto tremendamente egoísta. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta? Pienso yo, chicos y chicas, a veces hay momentos en la vida, situaciones que nos van a causar dolor. No hay por qué estar corriendo esas situaciones o evadiéndolas. Sino que hay que saber asumirlas y asimilarlas en nuestra vida para que nos ayuden a madurar y a crecer como personas. Porque el dolor bien asumido también nos ayuda a crecer y a madurar. Y el Papa Juan Pablo II, santo ahora, decía una frasecita que a mí me parece muy importante justamente sobre este punto. La cruz sin Cristo nos aplasta, pero con Cristo se hace llevadera. Y en ese momento en que puede tener una relación y causa mucho dolor emocional, sentimental, también es muy importante que nosotros aprendamos a cargar esa cruz con el Señor y que insistamos en una vida espiritual más consistente, profunda, y pedirle al Señor la fuerza para poder pasar ese tiempo que no es fácil. Esa etapa. Esa etapa de dolor, de sufrimiento que no es fácil, no es sencilla, pero si uno busca rehuirle, entonces se va a hacer daño a sí mismo o a sí misma o a la otra persona y no va a terminar de madurar. Porque esas situaciones sí están llamadas a ayudarte a ti a madurar como persona, a sacar lo mejor de la relación y a darte ese tiempo y ese espacio para seguir creciendo y ver, bueno, en quién me ayudó esta relación, qué errores cometí, qué hice mal, prepararme para una futura relación que no sé cuándo llegará. No tenerle terror a la soledad, padre. Eso es otro punto muy importante. Ni al dolor, ni a la soledad. No hay que tener miedo a la cruz. Hay que tener miedo si estamos en Cristo. Pero si estamos con Él, entonces se hace llevadero y nos va a ayudar a amar más. Porque la cruz es el camino hacia el amor verdadero. Ese dolor y esa soledad empiezan a tener un sentido. Cuando le encontramos un sentido, yo creo que todos es más llevadero. El dolor siempre nos va a asustar. Porque a nadie le gusta sentirse así. A nadie le gusta sentirse triste, estar llorando, en que mires algo y lloras, en que busques el sentirte siempre bien. Pero yo sí soy la idea. El dolor no es malo. En verdad el dolor no es malo. El estar sola un tiempo tampoco es malo. Al contrario, en ese tiempo de soledad, busca y prepárate y conócete para que cuando llegue esa persona, estés listo para esa persona. Y también reza por esa persona para que también esté lista en su momento. Entonces, no tengamos miedo a ese estar sola. Hagan las cosas que más les gusta, busquen a sus amigos, buenos amigos, lean libros, en verdad busquen el hobby que mejor les guste. Y tómense ese tiempo para conocerse, para curarse, para realmente entender ese dolor, entender ese sufrimiento, para que después ya estés completamente bien. El dolor, en verdad, chicas, chicos, va a pasar. No es eterno. Y cuando un momento, cuando ustedes ya, cuando estén bien y lo vean hacia atrás, van a decir, pucha, este, sí, pues me dolió, pero ya está. ¿No? Es como una cicatriz, ¿no? En el momento la herida te duele, pues es muy profunda, con el tiempo va sanando y ya te queda la cicatriz que ya no te duele. Y otra de las recomendaciones que yo les puedo dar, chicos y chicas, que están pasando por un momento de dolor, de sufrimiento, y en vez de usar a otra persona para calmar ese dolor, salgan de sí mismos. Cuando uno se encierra en su propio dolor, ¿no? Dicen, mira cuánto me duele, cuánto sufro, es yo. Todo se centra en mí. Sí. Y cuando uno se centra mucho en sí mismo, eso aumenta. Y a veces llega a producir desesperación. Sí. Y el mejor remedio, ¿cuál es? Sal de ti. No estés tan cerrado y centrado en tu propio dolor. Fíjate que alrededor tuya hay mucha gente a la que tú puedes ayudar. Sí. Ayuda a los demás, haz felices a otras personas y con eso también vas a olvidarte de ti mismo, de tu sufrimiento, de tu dolor y vas a empezar a experimentar otra fuente de felicidad ayudando a otros. Y algo importante también, déjate ayudar. Sí, eso es muy importante. Sal de ayudar, pero déjate ayudar también. Y también pensar y recordar que no hay nada mejor para entender a los demás que ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces, no usemos a otras personas, recordemos que no quisiéramos que en algún momento eso nos pase a nosotros, entonces no tenemos por qué hacerlo con los demás y con esto nos despedimos, padre. Muy bien, muchas gracias Ginette por acompañarnos nuevamente. Gracias a todos ustedes que nos siguen semana tras semana en estos interesantes capítulos de la Opción B en TV. Si tienes una opinión o algo que decirnos, ya sabes, la opción B arroba gmail punto com. Ahí nos pueden escribir. Chicos, vamos contra corriente, no están solos. Sigamos adelante para conquistar el verdadero amor a través de la virtud de la castidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!